El primer tiempo por ahí creo que es un mérito para quedarnos con una diferencia más amplia pero bueno, creo que el equipo terminó muy bien la primera etapa después por ahí, como decía vos, el segundo tiempo un poquito parejo el partido y nada, por ahí, qué sé yo, nos quedamos un poquito por ahí perdimos la pelota, ellos por ahí buscaron la pelota aérea, meterla ahí al arco pero bueno, creo que tratamos de sacarle el partido de la mejor manera En la campaña a nivel general, la primera rueda fue lo que le complicó no sumar tantos puntos en la segunda, como que recuperaron, pero ya era tarde Sí, por ahí la seguidilla, empate que tuvimos, tanto de local como de visitante por ahí nos jugó una mala pasada en la primera ronda pero bueno, como San Martín y Solamérica por ahí sacaron una ventaja una ventaja importante nosotros por ahí con los chicos nos propusimos terminar de la mejor manera para ver, para el bien de cada uno de los chicos para lo que va a ser el futuro y nada, para dejar bien en alto lo que el argentino del norte De vuelta, la mala suerte nos acompañó, creo que creamos todas las situaciones de vuelta no pudimos concretar, el arquero tapó las últimas dos pelotas ahí que fueron claves un cabezazo abajo y la reacción que tuvo para taparle la pelota a Jara pero bueno, acá hay que seguir trabajando, por suerte se hizo un buen torneo en la primera ronda donde se sacó buenos puntos y bueno, la segunda ronda como que nos relajamos un poco acá no hay que echarle la culpa al técnico, ni al técnico que entra, ni a la gente que alienta o no alienta somos nosotros los culpables de esta segunda ronda de hacer una mala campaña porque somos nosotros los responsables de entrar adentro de la cancha y hacer un buen espectáculo para la gente pero bueno, ya está, hay que hacer burrón y cuenta nueva hay que pensar lo que se viene, hay que pensar en el domingo que es otro partido más para poder terminar de la mejor manera pero trabajando y pensando que Alianza mantuvo la categoría ¿qué significa para vos que Alianza haya confiado para que juegue en este torneo Federal B? y bueno, creo que algo muy importante hace mucho que no jugaba un torneo así de aquella última vez con Forer bueno, Leiva me dio la posibilidad de formar parte de este plantel Gastón me recibió de la buena manera la gente también, los mismos compañeros bueno, por ahí como te digo, la primera ronda se hizo un buen torneo la segunda me voy triste en lo personal porque trabajé mucho, dejé muchas cosas de lado la familia, venir a concentrar cosas así, entrenamiento a la siesta y bueno, me voy triste en lo mío, en lo personal porque fueron muchos goles que recibí en estas últimas fechas y bueno, por ese lado me voy triste pero contento a la vez porque creo que se hizo la primera ronda un buen torneo y con eso logramos mantener la categoría sí, la verdad que estaba bastante peleado el partido pero creo que fuimos dominados el primer tiempo y ahí es donde ellos sacaron la diferencia y después está, como vos viste, ya estamos salados para el gol y nos pudimos empatar buena actitud el equipo no se desentonó, no se desorganizó en el fondo lo que querías que más allá de ir perdiendo vayan a buscar el empate y no se desorganicen atrás sí, sí, esa era la idea de no perder la línea porque sabemos que si descuidamos atrás nos pueden hacer más goles y sería más difícil lo que es el 1-0 hasta el último minuto vos lo puedes empatar pero una vez que te hacen más ya es mucho más difícil y el arquero de ellos en el segundo tiempo sacó toda la que le tiraron en la última jugada ese cabezazo de Guizamón que la sacó después el remate dejara tras cartón que la sacó sí, la verdad que siempre cuando nosotros pateamos al arco siempre se cruza una pierna y lamentablemente en nuestro arco nos pasa lo mismo así que sí hay que seguir trabajando nomás y tratar de terminar bien en el último partido Sergio, como lo marcás falta el último partido pero si tenés que analizar esta primera temporada de Alianza la primera parte con Leo como técnico ahora vos que te sumás hay muchas cuestiones a mejorar para una próxima temporada si se decide encarar con la comisión sí, yo creo que sí si bien se hizo muchas cosas bien más en la primera etapa en la segunda hay mucho que mejorar hay muchos errores que se cometieron y que hay que como somos nuevos en el torneo tenemos ya no sirve de experiencia para el próximo ah bueno Checho gracias por este ratito y la última ¿te tendrías que quedar para la próxima temporada? ¿estás dispuesto a aceptar el compromiso? la verdad creo que para este tipo de torneo no estoy preparado la verdad la verdad te digo que no estoy preparado para ello es un torneo caro y hay que hay que trabajar bien en serio no quiere decir eso que yo no lo haga en serio pero creo que hay que trabajar bien en serio con técnicos que ya tenga más experiencia felicitar igual a los jugadores porque se dio lo que buscamos era el primer objetivo era quedarle en el federal y gracias a Dios gracias a ellos lo logramos gracias a Dios